Silvio, ¿cuál es tu principal conclusión sobre los hallazgos de esta investigación periodística de Confidencial sobre el programa de viviendas Ismar Martínez? ¿Se puede seguir llamando a este proyecto de la Alcaldía de Managua un programa social? La Alcaldía y el gobierno pueden llamarle como ellos quieran, retórica, llamarle social y luego está la práctica. Y la práctica está que tiene social lo que tiene de justo, en el sentido que se establecen ciertos criterios que eliminan a una buena parte de la población de este programa por la vía de la capacidad financiera de las personas. Quizás tiene que ver con el diseño, con la arquitectura del programa de viviendas. Y al dejarle al banco la posibilidad de hacerlo elegible o no elegible, según los ingresos, pues deja fuera un montón de gente. Aún y cuando el INBUR garantiza un bono de 2.500 dólares, la Alcaldía en teoría otros 2.500 y le dejan 4.500 a los solicitantes. En esa arquitectura quedan muchos vacíos. Cuando se cambian los requisitos de la necesidad social por la capacidad, por los ingresos para entrar al programa, ahí hay una variación. Cuando la Alcaldía construye viviendas que salen fuera de ese marco de las casas de interés social, aunque reciben fondos estatales, se está convirtiendo la comuna en un desarrollador, en un urbanizador. Es decir, entraron ya al negocio de la venta de viviendas. Las alcaldías hace rato que entraron en una dinámica extraña. Cuando nosotros hicimos un estudio en la Red Centroamericana por Desarrollo Social hace dos años, encontramos que había una brecha grande hacia la corrupción en las alcaldías. Es lo que tenía que ver con la construcción de calles, la reparación de calles y los caminos. Y en tema de la reparación de las escuelas y los centros de salud. Y ahí encontrábamos un patrón en que la contratación pública se había convertido en un foco de corrupción. No es remoto que el 50% de los alcaldes destituidos hasta hoy, de los 18 alcaldes y vicealcaldes, la causal pública haya sido la corrupción. Lo que se dice, lo que se sabe ha sido la corrupción, porque se ha abierto a las alcaldías, por la falta de control, por la falta de supervisión, se ha abierto la puerta a la corrupción, a las coimas y a entregar la contratación pública a tres tipos de personas. Por razones políticas, a la gente, a pseudo contratistas compuestos por familiares y allegados a las alcaldías, entre los que se encuentran ex funcionarios de las alcaldías y la designación desde el nivel central de las empresas, que serán seleccionadas sobre todo para obras grandes. Si le sumas a esto la ventanilla de la construcción de casas, el margen es mucho mayor para que se meta la mano y para que se dé lugar a las coimas. Ahí está el detalle. Esta investigación revela que 10 empresas amigas acaparan el 96% de los contratos de construcción de este programa y entre ellas hay cuatro que se llevan como el 60%. ¿Qué gana la alcaldía de Managua y qué ganan los ciudadanos con este esquema de arreglos con las empresas? Exactamente, sí. Hay unas pocas personas, hay unas pocas empresas que se llevan la mayor parte del pastel de las licitaciones. O sea, ya se sabe, ya están amarradas quién las va a ganar. Y nos decían en otros municipios, ni nos presentamos porque ya sabemos que tiene un nombre y el apellido de quién lo va a ganar. Es una práctica, es una dinámica que se da en nosotros municipios. Incluso en algunos municipios nos dijeron nombre y apellido de las personas que están involucradas en estos tratos. ¿Qué gana la población? Yo no sé, pero sí estoy seguro que quien gana son los contratistas y las alcaldías o los funcionarios que reciben la coima o la mordida. ¿Eso no va para el frente sandinista? Tal vez. Esa es la causa de que muchos alcaldes y vicealcaldes hayan sido destituidos. Tal vez. No se conoce y seguramente no habrá nunca una auditoría de la Contraloría de la República sobre este programa. ¿A dónde pueden acudir los ciudadanos si tienen reclamos o a presentar posibles denuncias de abuso sobre este programa? Mira, con pobres esperanzas pueden acudir a la alcaldía, pueden acudir directamente a la ventanilla de servicios municipales. Pueden acudir a la Contraloría Nacional, pueden acudir para ver, digamos, cómo se ha desempeñado y para decontar dónde van a ir. Si encima sienten que el gobierno les está haciendo un favor. Que esa es la otra conclusión que saco de este estudio. El descarado carácter clientelista que tiene el programa abiertamente. O sea, no lo disimula. Si vos ves las fotos de la entrega de algunas de las casas, todas son de gente del frente o que aparenta ser del frente para que le den las casas. Pero aquí también hay un nuevo esquema de financiamiento de este proyecto. Por una parte tiene fondos estatales. También tiene un préstamo millonario del BESIE. Pero las cuotas para adquirir las viviendas ahora se han elevado y los solicitantes están obligados a adquirir un financiamiento del BAMPRO. ¿Quién dicta cuánto se cobra a los solicitantes? Por eso te decía, cuando se sustituye el criterio de necesidad social por la viabilidad financiera del solicitante, estás alterando las bases del programa. O sea, si sos elegible o no sos elegible. Pero no en base a tus necesidades, sino a tu capacidad de pagar. Pero en este caso eso no queda claro. Porque hay una serie de requisitos que son requisitos como no explícitos. Como por ejemplo, el hecho de mandarle una carta al presidente de la república. Es un disparate. A cuenta de que yo que tengo la necesidad, voy a mandarle una carta a Ortega para que me den una casa. Esto tiene que ver con una cosa que se nos olvida. Y es que al inicio del gobierno, de la dictadura, allá por 2010, 2012, el gobierno central le quitó a las alcaldías la prerrogativa, la competencia de otorgar títulos de propiedad. Y se lo adjudicó al gobierno central. ¿Para qué? Para que fuera el presidente, el hombre, el que diera el favor, el que hiciera la concesión del favor. Y eso tiene que ver, una vez más, con la confiscación de la autonomía de las alcaldías para este tipo de programas. Porque son las alcaldías las que regulan el uso del suelo. Son las que tienen el plan de desarrollo urbano de cada municipio. O sea, a cuenta de que voy a mandarle carta yo al presidente de la república. O sea, le está pidiendo un favor. ¿Cómo evaluar la capacidad de ejecución de la alcaldía en este programa? En 2018, el régimen prometió que iban a construir en siete años 50.000 viviendas. En este programa, Bismarck Martínez, en todo el país. Hasta julio de este año, la cuenta va por 5.139 en Managua y 3.000 en el resto del país. Esto tiene un nombre que se llama subsidiariedad. Es decir, que a nivel central no hacen lo que pueden hacer mejor el nivel local del gobierno. Y las alcaldías, o algunos, son más eficientes cuando tienen el control de la ejecución de esta obra. Pero cuando se pretende hacerlo desde el nivel central a un país tan pequeño como el nuestro, pues tener estos déficits de la ejecución física de toda esta obra no sucede. Esto es lógico, porque aunque sean estas 10 empresas, o quizás porque son estas 10 empresas, las beneficiadas quizás no tienen la capacidad física, la capacidad técnica de ejecutar tanto contrato. O sea, dicho en lenguaje muy coloquial, el que mucha barca, poco aprieta. Ahora, si te vas a la página de Inbur, ahí dice que han construido 150.000 viviendas. Es una ahorrada. Pero, ¿dónde está? O sea, la práctica entre lo que se prometió y lo que se hizo dentro del programa Bismar Martínez, pues da la razón que desde el nivel central, por la burocracia, por los requisitos políticos, etcétera, etcétera, no tienen capacidad para hacerlo. Aunque con bombos y platillos se deben inaugurar 100 casas, 200 casas, etcétera. Pero no las que se han prometido. ¿Cuál debería ser el papel de la alcaldía de Managua como facilitador de esta clase de proyectos de vivienda? ¿Hay un pecado original de la concepción de este proyecto? Por supuesto, porque aunque la alcaldía, también todas las alcaldías, ejecuten estos programas en coordinación con el INBUR, el Instituto de Vivienda Urbana y Rural, aunque lo hagan de esa forma, finalmente ellos no tienen el control de lo que se está haciendo, sino que el control se tiene a nivel central. La capacidad de seguimiento, de ejecución, de supervisión no está a nivel local, sino que está a nivel central. El pecado original está en la definición de los roles y de las competencias de cada uno de estos niveles. Yo estoy seguro que las alcaldías no las ven ni pasar. La alcaldía, en último caso, pone las tierras o las tierras que el gobierno ha decidido, los lotes donde se lleven a cabo estos programas, pero nada más. Y esos terrenos que mencionabas, en su gran mayoría donados por el Estado, se originan en expropiaciones, que no se sabe cómo han sido las indemnizaciones, y en confiscaciones, como el caso de la propiedad de la Comisión Nacional de Ganadería de Conagán. ¿Hay un decreto de expropiación? ¿Hubo un periodo de gracia para que el expropiado recurriera ante el decreto, ante la ordenanza, ante la medida de utilidad pública? ¿Hubo la posibilidad de que los perjudicados llegaran a un juicio contra el Estado, contra el gobierno local y lo otro? ¿Hay una medida en que se reconoce el daño y se aprueba una indemnización a las personas que han sido perjudicadas? Yo creo que no, porque la mayoría de las veces, las confiscaciones, las expropiaciones y la utilidad pública han tenido un origen político. Y no ha seguido el recurso que mandan las leyes. Un vacío legal. ¿Qué es lo que cabe? Que el día que nuestro país recupere el Estado de Derecho, los perjudicados recurran todas estas medidas, porque están basadas en enormes vacíos legales.